Bueno, Carlitos, comenzó el año 2021 y como siempre, como arranca cada año, siempre con celebraciones, en este caso un poco atípico, ¿no? Pero hay que celebrar lo que es un nuevo aniversario de la vecina de Barrio 2. Sí, como vos decís, un 4 de enero de 1993, esto comienza un 29 de diciembre, se juntan vecinos de Barrio 2, donde deciden conformar una comisión donde puedan llevar los reclamos de los vecinos a la Municipalidad de San Cristóbal. Tras un previo receso de la fiesta de fin de año, el 4 de enero, se forma la primera comisión directiva, donde Cristóbal Fernández es el presidente y de ahí se da inicio a la Asociación Civil Vecinal Barrio 2, que es reconocida oficialmente en el año 1994. Bueno, hasta el momento estamos haciendo vereda. Hemos arrancado con la municipalidad, con su eficiente colaboración, desde la ruta, la ruta 4, al costado de Vialidad, y queremos llegar hasta Iturraspe, de manera que la gente tenga un paso seguro, firme, y puedan asistir a la escuela sin necesidad de mojarse, embarrarse y demás, que es lo que estaba ocurriendo antes. Realmente se han hecho una cantidad de alcantarillas, se han limpiado alcantarillas, se ha canalizado, se han hecho muchas cosas, pero quedan muchas por hacer. La vecinal, como asociación, luego se traslada a este lugar, que es un lugar que había sido vendido por el señor Victorio Cabuti, a la Biblioteca Juan Bautista Alberdi. Eso fue en el año 1953, o sea que este lleva bastante historia en nuestro barrio, las instituciones dichas. Así que bueno, lamentablemente, lo que teníamos previsto para hacer, para festejar, se ve empañada con la pandemia, los 25 años los pasamos, así que no, llegará un momento en el que podamos salir todos juntos a festejar y a volver con los carnavales, que es un poco lo que nosotros, lo que hemos logrado fue con esos festejos. ¡Gracias! 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 Proyectos hay muchos, o sea, como vos sabés, somos el nexo entre el vecino y la municipalidad. No todo se logra, o sea, son muchos los pedidos, especialmente arreglo de luz, arreglo de calles. Tenemos una ambición con la plaza del vecino de una buena iluminación, juegos nuevos, que bueno, todo eso se va posponiendo culpa de la pandemia. Justamente acá vas a ver que tenemos el tobogán, que lo hemos reparado en su totalidad, ya que estaba destruido totalmente. Y bueno, lo difícil de eso, que mantener los juegos, que nos hacemos cargo por ahí nosotros, pero realmente la rotura que es producida por gente muy dañina hace que tengamos permanentes gastos y bueno, por ahí no podemos cumplir con todos los requisitos y los que nos están pidiendo del barrio. Pero bueno, se hace lo que se puede en estos momentos de pandemia. Desde la parte de tesorería, ¿cómo están manejando los números? Bueno, ya Carlitos nos dio un panorama. Bueno, un poco complicado con el tema de que el socio por ahí ha dejado de pagar la cuota, no poder utilizar algún servicio, es complicado mantener la economía. Los fondos en estos momentos, la vecinal tiene sus ahorritos, digamos, pero ¿por qué? Porque la cuota societaria se va cobrando casi normal. Pasa que algunos socios, como dijo el presidente, dejan de pagar porque no pueden utilizar la instalación. Medio complicado entonces el 2020 con respecto a los ingresos que pueden llegar a tener. ¿Así todos se readecuaron con algunas actividades donde a partir de habilitaciones pudieron realizar? Sí, por lo menos la actividad sigue en la vecinal. O sea, muy bajo a lo que éramos normalmente, donde acá siempre era todos los días había una actividad, donde la escuela estaba presente también, porque hacíamos convenio con la escuela Juan Bautista Alberdi, donde cedíamos parte de nuestro terreno para que hagan huerta. Y bueno, todo eso lamentablemente estamos esperando poderlo volver a hacer a la brevedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!